Amigos y amigas de Homo Academicus, en esta oportunidad tenemos una nueva entrega, vamos a estar hablando acerca del materialismo cultural de Marvin Harris. Comencemos. El materialismo cultural surge entre los años 60 y 70, es una corriente de la antropología estadounidense, muy relacionado al pensamiento marxista. Entonces el materialismo cultural va a estudiar las condiciones materiales que determinan los contenidos de cada cultura. Entonces la idea central del materialismo cultural es la de explicar las causas de las diferencias y similitudes socioculturales, es decir, estudiando las limitaciones y oportunidades materiales que parten de la necesidad de producir alimento, cobijo y herramientas. Sigamos con los principales representantes. El máximo exponente del materialismo cultural va a ser Marvin Harris, antropólogo, sociólogo y filósofo. Fundador de la Asociación de la Antropología Americana, planteó tres componentes para dar una explicación científica sobre las diferencias y similitudes del pensamiento y comportamiento que hay entre los grupos humanos. Y estos componentes van a ser lo que es la infraestructura, la estructura y la superestructura. Continuando con la presentación, tenemos las influencias. El materialismo cultural va a estar influenciado por el pensamiento marxista. Retoma la idea de la producción y los procesos materiales en la vida social. Sin embargo, rechaza la concepción dialéctica de la historia proveniente de la corriente hegeliana. Mil disculpas por el error, ahí dice dialítica. Otra influencia en el materialismo cultural van a ser las influencias de Leslie White que toma fuertemente la idea de los sistemas tecnológico, sociológico e ideológico que Marvin Harris lo va a tomar como la infraestructura, la estructura y la superestructura que vamos a desarrollar más adelante. Y también, por otro lado, va a tener la influencia de Julian Stewart y va a ponderar el enfoque demográfico y ambiental para el estudio del cambio cultural y como nos planteaba Stewart, la ecología cultural. Bien, continuemos con los planteamientos teóricos. Entonces, en este sentido, Marvin Harris, desde el materialismo cultural, va a plantear tres componentes o sistemas, como se quiera entender, para estudiar las causas de las diferencias y semejanzas socioculturales. Entonces, en el postulado de la infraestructura, va a ser referencia a la producción de una sociedad donde entran en juego las variables económicas, demográficas, tecnológicas y ambientales. En este punto va a estar más que todo lo que son las diferentes formas de producción. Y por otro lado, desde la estructura va a referir a las características organizativas, a las relaciones sociales de un grupo humano. Y posteriormente, en la superestructura, va a tratar o va a referir a las formas de pensamiento, ideologías, sistemas de creencias y sistemas simbólicos. Y finalmente va a argumentar que las transformaciones en el campo de la infraestructura, tendientes hacia una mejor eficacia productiva, producen un efecto de transformación en los campos de la estructura y la superestructura. Entonces, esto quiere decir que la infraestructura va a tener un carácter de primacía sobre la estructura y la superestructura. Bien, continuemos con las críticas. Una de las críticas que se va a hacer al materialismo cultural va a ser desde el marxismo estructural, que va a tachar a esta estrategia de materialismo vulgar, una clase de materialismo simplificador. Y por otro lado, los postmodernistas también van a rechazar el materialismo cultural por su uso del método científico. Para ellos, van a decir que la verdad es relativa, local, indefinida e interpretativa. Y por otro lado, también una de las críticas van a ser de algunos estudiosos que van a señalar que la epistemología del materialismo cultural no es verdaderamente materialista, ya que cosas materiales e inmateriales no pueden tener relaciones causales. Y finalmente, a manera de conclusión, vamos a decir que el materialismo cultural explica las condiciones materiales por las particulares características en las cuales se da la producción de la vida humana. Y como decíamos, propone tres postulados teóricos o tres pensamientos teóricos para explicar las causas de las diferencias y similitudes socioculturales. Y entonces, el carácter determinista de primacía de la infraestructura no quiere decir que la infraestructura sea la parte más indispensable del sistema, sino que es el locus más importante de selección o rechazo de las innovaciones socioculturales. Y finalmente, el supuesto de la selección o rechazo de las innovaciones es llevada a cabo por individuos sensibles al equilibrio, asociados a medios alternativos de satisfacer sus necesidades sociológicas y biológicas. Hasta aquí, amigos de Homoacademicus, espero que les sirva la presentación y no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!